Aquí tienes la lista de las 25 películas más taquilleras a nivel mundial hasta 2023. Primero. Con una recaudación de, 2.923.706.026 dólares. Avatar, 2009. Segundo. Recaudación, 2.799.439.100 dólares. Vengadores, Endgame, 2019. Tercero. Con una recaudación de, 2.320.250.281 dólares. Avatar, El sentido del agua, 2022. Cuarto. Titanic, 1997. Con una recaudación de, 2.264.743.305 dólares. Quinto. Con una recaudación de, 2.071.310.218 dólares. Star Wars, El Despertar de la Fuerza, Episodio 7, 2015. Sexto. Vengadores, Infinity War, 2018. Con una recaudación de, 2.052.415.039 dólares. Séptimo. Con una recaudación de, 1.921.847.111 dólares. Spider-Man, No Way Home, 2021. Octavo. Con una recaudación de, 1.671.537.444 dólares. Jurassic World, 2015. Noveno. Con una recaudación de, 1.663.075.401 dólares. El Rey León, 2019. Décimo. Los Vengadores, 2012. Recaudación, 1.520.538.536 dólares. Undécimo. Fast y Furious 7, 2015. Recaudación, 1.515.341.393 dólares. Duodécimo. Top Gun, Maverick, 2022. Recaudación, 1.493.491.858 dólares. Décimo tercero. Frozen 2, 2019. Recaudación, 1.453.683.476 dólares. Décimo cuarto. Barbie, 2023. Recaudación, 1.441.791.846 dólares. Décimo quinto. Vengadores, La Era de Ultron, 2015. Recaudación, 1.405.018.048 dólares. Décimo sexto. Super Mario Bros. La película, 2023. Recaudación, 1.361.976.691 dólares. Décimo séptimo. Black Panther, 2018. Recaudación, 1.349.926.083 dólares. Décimo octavo. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2, 2011. Recaudación, 1.342 dólares. 359,942 dólares. Décimo noveno. Star Wars, Los Últimos Jedi, Episodio 8, 2017. Recaudación, 1.334.407.706 dólares. Vigésimo. Jurassic World, el Reino Caído, 2018. Recaudación, 1.310.466.296 dólares. Vigésimo primero. Frozen, 2013. Recaudación, 1.284.540.518 dólares. Vigésimo segundo. La Bella y la Bestia, 2017. Recaudación, 1.266.115.964 dólares. Vigésimo tercero. Los Increíbles 2, 2018. Recaudación, 1.243.225.667 dólares. Vigésimo cuarto. Fast & Furious 8, 2017. Recaudación, 1.236.5118 dólares. Vigésimo quinto. Iron Man 3, 2013. Recaudación, 1.215.577.205 dólares. Un saludo.